Primero es Studio. Vamos a ver cómo tener WhatsApp o cualquier otra aplicación en el escritorio. Hay varios métodos. Yo voy a enseñar mi favorito. Vamos a ir a Inicio y vamos a hacer un clic derecho del ratón. En el menú que nos sale, haremos un clic izquierdo sobre Ejecutar. Disculpen. Sobre Ejecutar. En esta ventana van a escribir este comando, shell.apps.folder, y cuando terminen le van a dar a aceptar. También pueden pulsar Intro. Tendremos una carpeta donde están todas las herramientas y todas las aplicaciones. Aquí podemos buscar WhatsApp utilizando el buscador o simplemente buscando manualmente. Ahora solo quedaría hacer clic izquierdo y sin soltar arrastramos la aplicación al lugar del escritorio que queramos. Esto es válido también para cualquier otra aplicación. Por ejemplo, la calculadora. Arrastro y ya tengo mi calculadora y el WhatsApp en el escritorio. Nada más. Muchísimas gracias por la visión.